Hola, bienvenidos a esta clase gratuita de cómo pueden crear ustedes su calendario de contenidos. En esta clase les voy a explicar cómo pueden crear sus pilares de contenido, algunas herramientas que les van a ayudar a conseguir titulares o a generar contenido de manera instantánea y rápida. También vamos a hablar un poco de los keywords y de los hashtags. En las primeras partes del calendario del contenido vamos a encontrar las siguientes pestañas. Pilares, aquí también vamos a hablar de TikTok, por supuesto. Los pilares de TikToks y Reels. Y tenemos los meses, ¿ok? Aquí ya estamos a partir de marzo, de hecho marzo ya se terminó. Y comenzamos en abril. Ya les voy a explicar incluso cómo pueden hacer una copia de cada mes, de manera que puedan comenzar un mes de manera en blanco, sin ningún tipo de contenido. Entonces, cuando nosotros nos encontramos aquí, pues evidentemente yo les recomiendo personalizar esta plantilla. Si aquí dice Alicia Brand, que es mi nombre, ustedes pueden colocar el nombre de su compañía sin ningún problema, o de la compañía que ustedes están manejando. Porque sé que muchas personas que manejan redes sociales también están viendo este video. Y bienvenidos todos sean a la comunidad. En la primera parte podemos encontrar lo que son los pilares de contenido. Todas las marcas tienen pilares de contenido, basadas en el tipo de contenido que nosotros queremos dar. Si ya viste en el primer video de YouTube, hablamos sobre los tipos de contenido. Este conocimiento de los tipos de contenido nos va a ayudar a nosotros a generar unos tipos de pilares de contenido acorde al tema o a la marca o al servicio de que nosotros queremos hablar. En este caso yo voy a colocar mi marca de ejemplo para que a ustedes les sirva de base cuando vayan a modificar esta plantilla. Todo esto es totalmente modificable. Tienen hasta 8 pilares, por lo general se recomiendan 5, pero si bien es cierto que hay marcas que tienen más de 5 pilares. Esto es totalmente normal. En mi caso yo voy a hablar en esta clase solamente de 3 pilares. Yo tengo 6 pilares, pero voy a colocar de ejemplo estos 3. Yo voy a hablar de productividad, como lo hice en el primer video, estrategias de marketing y todo lo que tiene que ver con el mundo de social media manager. La productividad para el social media manager freelance, estrategia de marketing para el social media manager freelance. Yo acá dentro de la plantilla tengo esta columna de detalles que está al lado del pilar de contenido. Si yo tengo aquí productividad, yo debería colocar detalles un poquito más específicos y al punto de los tipos de productividad o de los tipos de contenido de que yo voy a hablar de la productividad. Entonces en este caso yo coloqué aprende a utilizar herramientas de gestión de tiempo y diseño y algunos ejercicios de la creatividad. Esto te ayuda a la productividad cuando tú vas a crear contenido. Luego estrategias de marketing, estrategias de posicionamiento de marca, porque hay varios tipos de estrategias en el mundo del marketing, como es también la creación de contenido estratégico. Luego tengo otro pilar acá de ejemplo que dice social media manager. Y aquí tengo en detalles que voy a hablar de cómo curar contenidos homologados, testimonios, anécdotas y hablaré de lo del branding. Luego aquí al lado tenemos una columna muy importante. Estos son los keywords. Los keywords son las palabras claves que nos ayudan a nosotros a encontrar un contenido específico dentro de motores de búsquedas como lo son Google, Pinterest, el buscador de Instagram que ahora tiene posicionamiento SEO y plataformas como TikTok también la tienen. Entonces, si yo coloco aquí palabras claves, puedo decir que una de mis palabras claves es manejo de tiempo, gestión de tiempo. Herramientas de productividad. Luego pongo productividad como tal, que es un short tail. Se dice que los short tails son de una palabra, los long tail de más de dos palabras y de allí tú puedes colocar keywords de más de hasta cuatro palabras si es completamente necesario. Yo te recomiendo que utilices short y long tails, es decir, palabras claves de una palabra o de más de dos. No te pases más de tres porque por lo general siempre es un poquito más complicado posicionar este tipo de keywords. Entonces voy a dejarlo por acá. Luego tengo estrategias de marketing. Yo puedo colocar mis keywords, creación de contenido. Estrategias de ventas. Voy a colocar marketing. Y así muchas más. Entonces, una vez que nosotros tengamos las keywords, a nosotros nos va a ayudar muchísimo a tener un plano muy claro, incluso al momento de buscar hashtag. Porque si yo quiero buscar hashtag o contenido referente utilizando solamente la palabra clave, voy a estas herramientas que te voy a mencionar más adelante, que te van a ayudar a crear contenido más específico, lo colocas en el buscador de estas herramientas y te va a generar no solamente hashtag, sino titulares, contenidos que tengan que ver con este keyword en específico. Acá abajo tenemos una parte súper importante, que es la cereza de este calendario, de verdad, que es mi parte favorita. Porque estamos hablando de lo que es el estatus de la creación de contenido. La idea de nosotros tener un calendario de contenidos es poder trackear también el proceso. Es por eso, llamadas al lente, le voy a contar que yo tengo agregada aquí una barra de productividad en cada mes. Luego tenemos acá los pilares de contenido para TikToks y Reels. Ya como esto es parte de video, yo sí les voy a dar un tic acá en esta clase. Las tendencias de los Reels son marcadas primero en TikTok. Entonces, yo te recomiendo que vayas a TikTok y si estás viendo este video, a lo mejor en este momento ya yo tengo publicado un video en YouTube donde yo te explico cómo tú puedes crear contenido utilizando la herramienta del buscador de TikTok. Esto es un video que puedes encontrar dentro de mi canal de YouTube. Vas a poder encontrar, bueno, los mismos pilares de contenido, agregas aquí las keywords. Tú puedes colocar aquí diferentes tipos de contenido. Yo te recomiendo que en TikTok y en Reels tú trabajes los detalles de cada pilar de manera diferente. Por lo menos, si yo tengo aquí la parte de productividad, yo podría poner un día conmigo. Un día de trabajo conmigo. Un día de trabajo conmigo. Un día de trabajo conmigo. Aquí ya tengo aquí. Ustedes lo pueden acomodar un poquito más de manera que se vea un poquito más vistoso, más organizado. Aquí tengo estrategia de marketing. Aquí yo puedo hablar de cosas como estrategias. que están haciendo de las marcas reconocidas puedo hacer como un review de esto voy a colocar review voy a hacer como un review del tipo de estrategias que están utilizando ciertas marcas voy a esconder esto acá puedo yo explicar mis estrategias que funcionaron puedo voy a dejarlo hasta allí porque realmente es una línea que si sigo aquí no voy a parar luego en la parte de social media manager de manera orgánica yo puedo mostrar mis resultados mostrar mi trabajo mostrar el tras cámara de mi trabajo para mis clientes si se fijan que es algo totalmente distinto este tipo de contenido con el primero voy a explicarles un poquito si yo voy a hablar de un tras cámara o un día conmigo trabajando pero ustedes ven a mi hija por allí caminando o estoy haciendo un calendario de contenidos de manera pues yo atrás y solamente soy yo trabajando la computadora ustedes no ven al detalle al cambio si yo quiero mostrar un trabajo o mostrar mi trabajo yo debería grabar la pantalla de mi teléfono voy a mostrar captors y el tras cámara de mi trabajo para mis clientes puede ser algún consejo que yo le doy en un cliente en alguna reunión de zoom que grabé este tipo de cositas ok es más que todos los procesos aquí tenemos los meses ok lo primero que van a hacer cuando ustedes tengan este calendario de contenidos es hacer una copia yo en este caso ya yo tengo hasta abril ustedes van a duplicar ok le van a cambiar el nombre van a agregar el mes lo mueven para acá para que quede después de abril ok y acá en tiktoks también van a van a duplicar y aquí van a cambiar solamente el mes le dan clic lo mueven de posición siempre les recomiendo que primero tengan mayo de manera general y luego tiktok para que los tengan más organizados ok también pueden cambiar los colores todo esto ustedes lo pueden modificar la única parte que no les recomiendo modificar es la parte de los estatus ok para que ustedes puedan disfrutar de la barra de productividad porque esto es una fórmula que bueno se realizó y si la modifican no vas a poder disfrutarla como tal entonces nosotros tenemos aquí el mes de marzo ok mes de marzo lo tenemos aquí detallado de todas maneras aquí en la pestaña también lo tenemos detallado miren esta barra de aquí esta barra es la del proceso esta barra del proceso se mide de la siguiente manera una vez que ya yo tenga el calendario listo aquí hay un estatus este estatus o estado como está aquí yo puedo colocar lo pospuse ya lo publiqué esta check que pasa este tipo de estatus sirve más que todo para tu marca cuando tiene que ser revisado a lo mejor tú tienes un equipo de trabajo un compañero de trabajo que te gustaría que revisar el contenido o un cliente que tiene que revisar y aprobar el contenido entonces si necesitas corrección tú puedes decir mira contenido aprobado ok si necesitas un cambio le dan es cambio y por acá tú puedes incluso anotar el tipo de cambio o agregar notas por acá también tienes la parte de pospuesto grabado de que ya lo hice y cuando tú marcas hecho mira la magia acá arriba comienza a subir ¿qué pasa? si tú marcas hecho todo el mes de marzo llegaste a un 100% a tu estrategia del mes es decir mides el proceso del mes eso no lo van a conseguir en ninguna otra plantilla se los aseguro ok cuando estamos aquí ahora contenido del post el caption el formato el pilar y el status que ya lo comenzamos a hablar tiene un total de 31 en este caso pues esto era para para marzo pero ustedes pueden seguir acá agregando contenido 29 30 31 como les dije esto es totalmente modificable y ustedes se llevan es un ejemplo ok bastante amplio crear contenido ¿cómo nosotros vamos a crear contenido? les voy a mostrar una herramienta que le va a crear y le va a facilitar la vida ¿cómo lo vamos a utilizar? recordando nuestros pilares de contenido y los keywords de los pilares de contenido les presento a más titulares que es una herramienta que está producida hecha y convertida y pues popularizada por Convierte Más dice genera miles de ideas para tu próximo contenido ingresa una palabra y mira cómo ocurre la magia por eso es tan importante nosotros tener bien claro cuáles son nuestros pilares de contenidos y las kit words de nuestros pilares de contenido porque si por lo menos yo quiero hablar de productividad le voy a dejar generar ideas y aquí abajo me va a dar no solamente ideas para posts sino ideas para los titulares para tus episodios de podcast que esto al final también se puede convirtir en un video de youtube o un post o incluso un live ideas descargables todo lo que tiene que ser con lead magnets contenido gratuito idea para contenidos que no solamente tiene que ser para tiktok también puede ser para tus reels y muchos más como ven tienen un sinfín de ideas entonces ustedes van a colocar en el calendario las ideas que más les gusta por lo menos si yo coloco productividad dice hacks para ser el mejor en la productividad yo agarro y copio le doy control c luego le da copiar ok me voy para acá y le doy pegar ok y aquí tienes tu primer titular y ya ya sabes cuál va a ser tu primer contenido del mes de marzo acá pues los captions son las descripciones que tú vas a colocar de este post o de este video o de lo que sea que vayas a hacer tienes que recordar que al final también tienes que colocar un call to action un call to action son llamados a la acción llamados a la acción puede ser darle click al link de mi biografía déjame un comentario déjame un emoji y te envía información aquí se los dejo para que ustedes sean creativos y esto puede ser incluso otra clase gratuita de como ustedes pueden generar call to action una vez que ya yo tenga mi caption ok yo voy a colocar acá el formato los formatos que yo tengo acá de predeterminado son posts un carrusel que en esos posts de 10 fotos de de instagram ok un meme que es el formato que más vende si supieran un video post un video post puede ser un reels un tiktok un video largo que puede ser un IGTV o un video largo de más de un minuto ok que ya no es un reels o un video largo en tiktok y un youtube ok yo acá no coloqué todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que ver con página web porque estamos hablando de redes sociales pero ustedes lo pueden agregar supongamos que yo voy a hacer un youtube de esto ok voy a hacer un video de youtube que habla sobre los hacks para ser el mejor en productividad aquí yo voy a escoger el pilar de productividad y voy a colocar check ok esto ya o sea ya lo hice ya yo hice el caption ya lo investigué ya lo tengo aquí listo cuál es el trabajo de ustedes la parte más difícil siempre es crear las ideas de contenido ok cuando se crean las ideas de contenido siempre hay como un punto en donde tú te quedas sin ideas y para que esto no te pase tú vas a utilizar estas herramientas ok en donde tú vas a agarrar simplemente este contenido lo vas a dar copiar y ya tú tienes ese contenido del que vas a hablar ahora una parte muy importante dentro de los captions y de las descripciones que nosotros tenemos que colocar son los hashtags ok los hashtags a nosotros nos van a ayudar a conectar sobre todo cuando hablamos de reels y tiktoks ok en esta parte de los hashtags nosotros vamos a utilizar esta herramienta que se llama own hashtag es hay muchas herramientas en el mercado pero esta es gratuita no tiene límite de búsqueda busca dentro de los tops los que más buscados y de hecho lo que están se están generando actualmente es en el momento que tú estás buscando en los hashtags una vez que nosotros tengamos los keywords eso es lo que vamos a hacer vamos a utilizar los keywords y lo vamos a colocar aquí si yo coloco productividad seguimos con el ejemplo de productividad para mantener la línea y yo lo pongo generate acá abajo me va a dar los mejores hashtags sobre la productividad y tenemos productividad productividad alimentaria productividad de cero productividad laboral productividad sostenible obviamente si tú ves que yo estoy hablando de productividad para creación de contenido obviamente productividad alimentaria no la voy a utilizar tú vas a utilizar son las que tengan que ver con tu marca puedes utilizar hasta 30 hashtags si hubo una noticia que salió en instagram que los hashtags no importaban tanto o que no tenían como un punto de valor para tú llegar a más personas sino que ellos notaban más el contenido pero sin embargo si les puedo decir que los hashtags si funcionan porque yo tengo marcas las marcas con las que trabajo tienen un alcance alrededor de mil dos mil cuatro mil cinco mil diez mil hasta un millón de personas hemos llegado gracias a los hashtags entonces ya supongamos que tengo ya conseguí estos hashtags de productividad puedo buscar hashtags que tengan que ver también no solamente con el tipo de contenido sino con mi marca yo puedo hablar de creación de contenido voy a poner el social media manager pero voy a crear creación de contenido vamos a ver aquí abajo que me generó y me dice que bueno solamente hay dos ok y que pasa cuando nosotros buscamos en otros buscadores que esto es lo que me gusta de old hashtags van a encontrar un sin límites de hashtags que no funciona al cambio con old hashtags te va a dar los hashtags que no están baneados es decir que si tienen funcionabilidad que si tienen alcance y te sirven para algo ok entonces que vas a hacer tú vas a copiar todos estos hashtags y lo vas a comenzar a dejar para acá esto funciona para tanto para reels para instagram para tiktok porque al final todo tiene como una misma comunicación no les estoy diciendo que son los mismos porque si bien cada persona tiene su tipo de contenido dentro de las plataformas si hay como un como una un similar ¿no? las personas que están creando contenido en tiktok en instagram siempre son las más personas que están creando contenido en tanto en reels como en tiktok entonces básicamente puede cambiar sí pueden investigar un poco más a fondo claro que sí pueden investigarlos en el buscador de instagram acá en este caso si nosotros estamos hablando de una canción en tendencia ok podemos colocar la canción en tendencia aquí si hay un efecto que está en tendencia o un filtro lo colocamos acá y aquí podemos colocar el link de la inspiración es decir el reel o el tiktok del cual yo me inspiré para crear este contenido trucos para ser el mejor social media manager aprende de mis errores uno conoce entonces ya yo coloqué como el caption del video dije que iba a ser un tiktok aquí puedes ver un tiktok y reels lo voy a hacer los dos puede ser un tiktok o puede ser un reel yo siento que no son los dos mismos contenidos siento que en reels es un poquito más como específico más empresarial más de empresa al cambio tiktok también sirve este tipo de contenido pero es más más natural entonces te sirve para crear otro tipo de contenido los pilares de contenido pues está mis pilares está en todo hecho yo lo si lo coloco pospuestos ven que la barra aquí se comienza a disminuir y esto lo van a hacer para todos los meses del año ya les expliqué cómo puedes duplicar lo único que tienes que hacer es pues evidentemente borrar este contenido que está acá supongamos que estás empezando mayo le das eliminar y comienzas tu mes desde cero espero sinceramente de corazón que se tomen este calendario muy en serio les vuelvo a mencionar que si ustedes tienen más pilares y que todo esto es totalmente modificable que lo único que sí les recomiendo no modificar es la parte del estatus ya que pueden dañar la fórmula de la barra de productividad que está integrada en esta plantilla y en orden a que sea totalmente modificable te ayuda a ti a generar tu propio contenido yo te recomiendo que utilices una herramienta una excepción de google que se llama focus to do focus to do te va a ayudar a trabajar por pomodoros si quieren voy a dejarles un video de youtube muy pronto hablando de esto pero traten de trabajar con herramientas como focus to do para enfocarse si ustedes colocan que se van a enfocar una hora creando contenidos se los digo con sinceridad en una sola hora ustedes pueden generar el mes completo y ya ustedes lo que hacen es que se planifica supongamos que tú vas a crear los lunes el calendario del contenido del mes de mayo luego los martes vas a grabar los tiktoks luego los miércoles tú vas a hacer los diseños los primeros 5 los primeros 15 pero una vez que ya tú tengas esto la productividad va a aumentar porque no vas a detenerte a pensar qué voy a hacer qué voy a hablar de qué voy a hablar te recomiendo también que tengas a la mano tu calendario de promociones de la marca o de la marca a la cual ustedes están trabajando ustedes pueden generar como les dije acá esto es totalmente modificable supongamos que estos 3 días o estos 4 o 5 días yo voy a tener una promoción en específico ok para mi cliente yo acá puedo colocar promoción acá lo que podemos hacer si tienes algún tipo de contenido en específico puedes colocar alguna nota acá ingresas comentarios promo disculpa promo de estamos en marzo de semana santa entonces ya yo sé que este caption y este contenido me va a servir para la promo de semana santa todo lo que ustedes puedan agregar aquí detalles información fechas importantes utilicenlo porque les va a ayudar no solamente a trackear el contenido que utilizaron ustedes para ese mes sino que la productividad lo vuelvo a repetir les va a aumentar un 100% si les gustó esta clase gratuita de cómo crear tu calendario de contenidos publicala por favor en las historias para esto estamos aquí para generar para ser sociables estamos en una red social regálame una historia una mención de que vistes esta clase gratuita quiero darles las gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron que están aquí que vieron mi canal de youtube o que llegaron al formulario gracias a otra extensión o alguna otra promoción que tengo por allí de verdad que muchísimas gracias disfruten de esta plantilla saquenle mucho provecho no busquen más porque no les hace falta otra plantilla porque allá afuera en el mercado van a haber muchas plantillas pero esta es muy al punto es muy empresarial no tiene tantos colores tantos foticos tantas cositas que al final no les va a servir de nada lo único que les va a crear es mucho espacio y con este documento drive ustedes pueden generar todo en un solo espacio de manera ordenada y específica que es realmente lo que ustedes necesitan cosas específicas y que generen productividad y a su final leads o ventas bueno sin más nada que decir no se les olvide compartir con su comunidad un beso muchas gracias y nos vemos pues en el próximo video de youtube nos vemos en redes sociales un beso au revoir un beso un beso un beso un beso un beso un beso